¿Será que nos ponemos de ruana el Pablo Tobón? ¿Bailamos? De pie todo el mundo, por favor. ¡Arriba, Medellín! Cuando se para y sale a bailar, toda la pista se empieza a quemar. Cuando se prende a tocar guacharaca, prende la pieza, empieza la guaracha. Siga de lado, no miren la pata, sigue de frente, cadera, la lata. Siga de lado, no miren la pata y siga de frente, cadera, la lata. Siga de lado, no miren la pata y siga de frente, cadera. Cuidado con el Mandinga, el dueño del carnaval. Cuidado con el Mandinga, que no te vaya a ganar. ¡Arriba! Cuando se pone a retar en tu pao, dale la pieza, clama, que ha ganado. Sin ponerlo bueno una señorita, solo falta a alguien que hace la quinta. Siga de lado, no miren la pata y siga de frente, cadera, la lata. Siga de lado, no miren la pata y siga de frente, cadera, la lata. Siga de lado, no miren la pata y siga de frente, cadera. cuidado con el mandinga, el dueño del carnaval, cuidado con el mandinga, que no te vaya a agarrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con el mandinga, el dueño del carnaval, cuidado con el mandinga, que no te vaya a agarrar! ¡Mandinga! ¡Suscríbete al canal!